Lo que vamos a ver aquí es una escena para empezar, cuando toque la campanita ellos se quedarán en plástica y serán reemplazados por otros dos improvisadores que tendrán que hacer una nueva escena, una nueva escena y estaremos haciendo un montón de escenas nuevas, cortitas, como de 3, 4 segundos Díganme ustedes, lugares, lugares en donde les gustaría que se hicieran estas escenas Díganme La sexta Lo voy a apuntar Dónde Lecruc Díganme más Lecruc Lecruc y Montes Bosque La frontera Más El puerto Mana Eriks En Shela ¿Pero qué hay en Shela? En Amuli En Amuli es Shela Cementerio No Más Más lugares ¿Dónde? Cabien En el Camif En el Intra Capilla Señor Llanes No voy a hacerle publicidad La última Es mi paluja Me comparto, muy bien Y ahora diganme ustedes, profesiones que empiecen con la letra C Secretaria Secretaria Conductor Carnicero Contador Chacha Carnicero Ahora diganme Profesiones con la letra M Profesiones con la letra M Ah no, ya dice la P Con R Recruta Recruta Lo escuché mal Recuerda 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 Acumen Recuerda Ahora diganme Con la letra Ahora, la última, la que ustedes quieran, díganme una profesión. ¡Policiero! ¡Policía! 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 Entonces, lo que vamos a ver aquí, a continuación, es la primera escena donde ellos van a empezar. Ellos van a empezar en un supermercado, en un supermercado, como una pareja de esposos, como una pareja de esposos que están peleando por algo. Díganme por qué están peleando ellos. ¡Por nada! ¡Por nada! ¡Por nada! ¡Por nada! Algunos en un vídeo, que ella, 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 ocupa... Por alguien que le개� other than itinerá, porque la verdad está en nuestro camino en el universo… ¡Lista el público! Me ayuda contando. Este se llama stottk, así que, me ayuda contando desde… 3, 2, 1 … a 1 … ¡Applausos! ¡Ay, turdó! Mi amor, mira esta piega que me encontré en un lejos, ese no soy yo, como el azul es igualito de negrito, igualito que vos. Verás que subirle el río, así soy yo. De verdad que me estás engañando. Cómo vas a creer eso mi terróncito de azúcar, fíjate. Por eso venimos al supermercado, para hacer el super de todo el día. Me puedes llevar a los cinco pollos entonces. Llevarte los cinco pollos, pero borra ese video, borra ese video. Me puedes llevar entonces esta blusa aquí. A la puta, la misma. ¿Por qué así? No reemplaza, no reemplaza la posición que está. Y va con una nueva escena a partir de esa posición. ¿Cómo me queda honestamente este vestido? Alondra. Alondra. Hasta ganas de abrazar, que me da, mira. ¿Cómo te quedas? Alondra. Alondra. Es que así te ponés, es que quieres ponerte para enseñar las patas allá, saber aquí, en la oficina. Alondra. Es que así te pones de golpe. No, 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 no. Alondra. 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 Se ve como que es Gucci. ¿Dónde lo compró? Aquí mismo. No se acuerda, es hace un año que vine acá. Y yo lo vi a usted, dije. ¡Mueve a ser! Qué bueno que venimos a ver, son locos. ¡Ven a tomar viña de vieja! No seas así. ¡Pi-eso! 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 ¡Pásense bien! ¡Lleva la otra, llama la otra también! ¡Ay, mamá! ¡Perdón, la pierna! ¿Qué te pasó? ¡Sí! ¡Qué te pasó! ¡Qué te pasó! ¡Ay, tan bueno que era! ¡Tan bueno que era! Por lo menos nos dejó la herencia. ¿Cuánto te dejó? Mi amor, nos dejó herencia. ¿Cuánto nos dejó? Me dejó de un estibos. Por lo menos me vas a dar algo, ¿no? A ver. No te lo merece. Rafaela, Rafaela por favor no lo hagas, así no se perrean, te vas a morir por haberme sido infiel, esperate que la gente sigue hablando mula, se está viendo la gente mierda, se está viendo y vos me vas a matar aquí, no van a ver testigos, como no, si no estás viendo un montón de gente aquí, no es mi mano lo que interesa a ellos, oí, saldón, hasta borracho está, te vas a morir por haber sido infiel, ¡no! hijo, padre, yo soy algo de tus pecados, entonces padre, pensé que haber matado a alguien no tenía perdón, no, hasta en vida me dio, no, fijate. yo no puedo hacer eso. es que estaba con mi mujer en cerote, me acordé de qué matar. ¿le tiene cuenta que gráfico me dijiste que hasta así estaba? ahora vamos con los lugares, están en la sexta. y yo allá en los capítulos así si si miramos no sé, soy lo máximo si en la sexta soy el único que puede hacer ese tipo de bailes yo también puedo hacer eso en un autohotel ya llevamos aquí 12 horas están en un bosque como me traes al bosque ya oscura de este tamaño y te dio propina aunque cuando me va a tocar uno a mí señoritas a bailar por favor a bailar bailen bailen entre ustedes están en el IMS como decía señor Méndez me voy a hacer reino respire profundo por favor uno, dos empana la misma mierda de afuera hasta Tomás y el ancho en la muni de Misco chicharrones para todos tenemos los chicharrones eso quiere la gente después pavimentamos las calles primero los chicharrones suba la mano aquí ahí está en un cementerio y por eso estamos aquí reunidos por el alma de Don Pedro Don Pedro fue un hombre amado culto borracho pero buen muchacho haga acciones haga acciones eso nos tiene a nosotros conmovidos el día de hoy que vamos a cantar un coro me voy a acabar cabale en el camino ay 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 papayito en capillas señoriales que van a estar acuerdos la tercera vez que me quedan entre rampos en un banco en excesos vamos con las profesiones carpintero la tercera vez chefe chófer de camioneta Jalale ahí a Josh Cerate ¡Betaña, Betaña! ¡Betaña, Betaña! ¡Contadores! ¡Va pues! ¡O me concilia ese banco! ¡O a mandarlo! ¡A ver! ¡A mí me pena que haya laición de ahí a la secretaria! ¡Usted sabe quién soy yo! ¡Haga acciones! ¡Haga acciones! ¿Quién? ¿Usted quiere que se quede de la actividad? ¿Sabe qué? ¡No! ¡Haga acciones! ¡Usted sabe quién soy yo! ¡Aquí son la gerenta de Perú! ¡Gerente! ¡Así las contratan! ¡Chapadas! ¡Chacha! ¡Aquí están los... ¡Ajá! ¡Ay! ¡Escrino! ¡Tiene que portarse bien! ¡Ay! ¡Pero es que... ¡Me he reído un mago! ¡Pues su culpa la dueña le va a madriar! ¡Pero! ¡Ramira dice! ¡Ay, amiga! ¡Yo te dije! ¡No te mecas con los negros que así vas a... ¡Ajá! ¡Reposteros! ¡Es el asma! ¡Tengo... ¡Tengo... ¡Tengo limpio! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Reputo! ¡Para qué tal no me tiene como un descasado! ¡Pues! 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 ¡Buenos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Arquitectos! ¡Arquitectos! ¡La misma! ¡Albañiles! ¡Buenos! 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 ¡No te dije que íbamos a levantar una buena obra juntos! ¡Policía de Emetra! ¡Pues! ¡Pues si te clamo la verdad! ¡Oh, sí! ¡Multa! ¡Después la multa! ¡Vamos a lo siguiente! ¡De ahí que arreglamos lo del amor! ¡No te dije que no te quería arreglar otro amor! ¡Cállate! ¡A ver! ¡Sí! 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 ¡Se llevan ganas! ¡Verdad! ¡Cura! ¡Cura! ¡Ya se me interna! ¡Si quieres absorber tus pecados! ¡Aquí estoy yo! ¡Pueron el aplauso! ¡Anaí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Pasa adelante por favor! ¡Señor! ¡Este que se hace para ahí como que estuviera muy alta! ¡Ay no se mira! Oh, ¿te lo haré? ¡Lerre!